... Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 junto a ustedes y como les decíamos, los abogados continúan trabajando, respetando las medidas necesarias de prevención en materia sanitaria. Estamos en línea con el doctor Diego Acordagoitia, presidente del Colegio de Abogados de Maldonado. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Se nos congeló el doctor Acordagoitia. A ver si podemos recuperar la comunicación. Ahí está. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Con mucho gusto. ¿Cómo están viviendo los abogados esta realidad de pandemia que ha implicado una feria judicial sanitaria, ya decretada hace algunas semanas? Bueno, lo estamos viviendo con mucha preocupación. Con mucha preocupación... Está afloja la conexión. Ahí estamos. ¿A cumplir? Sí, le decía que estamos... Lo estamos viviendo con mucha preocupación. Lo estamos viviendo con mucha preocupación por las causas, que son las causas de salud, y exhortamos a toda la población a cumplir con las medidas que están disponiendo desde el Poder Ejecutivo. Y, por otro lado, por las consecuencias, las consecuencias tanto sociales como económicas. Porque en el gremio de los abogados hemos tenido algunos problemas con las consecuencias económicas, sobre todo con... Bueno, seguimos con dificultades. Yo no sé si será por las lluvias torrenciales, o será por el viento. Se nos va y vuelve. Ahí está de vuelta. Se nos va y vuelve, doctor. Ahí creo que lo tenemos otra vez en línea. Capaz que podemos hacer la comunicación vía teléfono en común, porque capaz que por la Internet está más complicado, pero... Sigamos, sigamos por ahora. Ahora está funcionando bien. Sí, sí. Adelante. Le decía que por la Feria Judicial Sanitaria, el servicio de justicia, que es un servicio esencial del Estado, está prácticamente suspendido, salvo las cuestiones urgentes que son en materia penal o en materia de violencia de género. Y eso nos tiene muy preocupados a los abogados, a la gremio de los abogados de Maldonado, sobre todo por dos motivos. Por un lado, porque hace prácticamente un mes que los abogados no estamos trabajando y tenemos las consecuencias económicas correspondientes. Pero fundamentalmente estamos preocupados por los justiciables mismos, que no se vean perjudicados en el ejercicio de sus derechos. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en dos ámbitos. Por un lado, estamos exhortando a la población a que si tienen algún conflicto o ven venir algún conflicto, consulten con su abogado de confianza que hay otras formas de solucionar conflictos que no son por los juzgados, que en este momento están prácticamente cerrados, salvo en las cuestiones de urgencia. Y por otro lado, estamos trabajando también en un ámbito con el Colegio de Abogados del Uruguay y otros colegios de abogados del interior y siempre en comunicación con los poderes del Estado, el Poder Judicial y el Poder Legislativo para hacer... Ya se presentaron ayer dos proyectos de ley que regulen esta feria sanitaria para que, paulatinamente, y en la medida que la salud lo permita, se vaya reabriendo el servicio de justicia con los medios tecnológicos que están disponibles, que son, por ejemplo, este tipo de plataformas para hacer audiencias o presentación de escritos vía mail o vía escáner, etc. Por ese motivo, estamos trabajando y ya se presentaron ayer los proyectos de ley para que sean aprobados, esperemos, en el correr de este mismo mes de abril. Doctor, un sistema judicial que ya de mucho antes de la pandemia venía con muestras de colapso en algunas áreas, con dificultades, con falta de personal, falta de actuarios, falta de fiscales, en algunos casos también falta de algún juez, edificios, lugares físicos para trabajar que no eran los mejores, o sea que ya había una situación apremiante, más allá de que algunos temas van a ser contemplados en la ley de urgente consideración, pero teníamos una situación ya, pongámosle precaria, de la justicia desde ese punto de vista, y ahora con esto como que la situación se complica más. ¿Cómo visoran ustedes la recuperación de todo este tiempo perdido, de la cantidad de trabajo acumulado que se va a sumar al que ya había? ¿Qué mirada tienen hacia el famoso día después? Bueno, es una muy buena pregunta. Va a ser muy complicado y tiene que ser paulatino y progresivo, porque no debemos olvidar que el bien jurídico superior es la salud. En ese sentido, tenemos que tratar de reabrir el funcionamiento de la justicia, pero siempre mirando el bien jurídico superior que es la salud. Es decir, con todas las precauciones posibles. Es cierto lo que usted dice que ya veníamos de un sistema con algunas grietas y con este problema de la pandemia que no es solo Uruguay, sino que es mundial, esas grietas se han profundizado y bueno, yo creo que actuando todos los agentes que estamos alrededor de la justicia en común, creo que podemos llegar a soluciones y es importante que uno de los temas que se trata en este proyecto de ley que presentamos es la regulación precisamente de los plazos procesales, porque uno dice bueno, los asuntos urgentes funcionan, pero los asuntos urgentes para cada uno el asunto propio es el asunto urgente, porque por ejemplo un asunto laboral, una reclamación laboral para el trabajador es un asunto urgente y hoy por hoy esos tipos de juicios no están funcionando, por eso estamos tratando de que paulatinamente y progresivamente vuelvan a funcionar. Doctor, justo le iba a preguntar porque ayer también un televidente escribía haciendo una consulta de que bueno, tuvo un problema justo con su trabajo y que por parte del Ministerio de Trabajo no recibía respuesta alguna, ¿cómo hacía para trabajar con esto? Porque de acá que se puede hacer un juicio o tomar alguna medida judicial frente a su trabajo reclamando lo que le corresponde puede pasar mucho tiempo. Lamentablemente puede pasar mucho tiempo, puede pasar más tiempo del que pasa normalmente. En los asuntos laborales siempre previamente a hacer el juicio es necesario hacer una conciliación previa en el Ministerio de Trabajo. Esas conciliaciones previas están suspendidas también y se están pasando las que ya estaban agendadas para este tiempo se están pasando para los meses subsiguientes. Por eso es que está complicado también el tema en el Ministerio de Trabajo si bien se han tomado varias resoluciones para poder seguir funcionando en la medida de lo posible con comunicaciones vía tecnológicas todo se está haciendo un cuello de botella que cuando se termine este problema mundial va a ser un problema importante por eso tiene que ser paulatino y tenemos que empezar desde ya con las medidas mínimas para reabrir el servicio de justicia. Otra cosa que leía en el comunicado que enviaron ante esta circunstancia de invitar o de seguir comentándole a la gente que quienes necesitan un asesoramiento de un abogado que contacten a su abogado cercano de confianza porque los mecanismos preventivos de conflictos y los de autocompromiso se activan ya que son parte de los conflictos que se solucionan en el ámbito jurisdiccional siendo posible encontrar soluciones de índole transaccional extrajudicial ¿cuáles serían estos casos particularmente? Bueno la sociedad sigue funcionando a pesar de que tenemos este problema de la pandemia del coronavirus al seguir funcionando en la sociedad los conflictos siguen sucediendo ya sea con los vecinos ya sea internos en la casa con las parejas con los familiares ya sea en el trabajo que se puede hacer a distancia o la gente que necesariamente tiene que congurrir lo hace todos esos conflictos se pueden solucionar de distintas formas hay algunos que se pueden solucionar en forma extrajudicial es decir cada parte tiene su profesional los profesionales se contactan entre sí y arriban a una solución a un acuerdo es para ese tipo de conflictos que por ejemplo puede ser un conflicto civil o un conflicto comercial si hay acuerdo y si las partes haciéndose recíprocas concesiones llegan a un punto medio en principio no es necesario pasar por la vía judicial esos conflictos pueden solucionarse de esa forma y lo más importante todavía es que hay conflictos que se pueden prevenir con una buena consulta a tiempo por eso es que exhortamos a la población es que si debe venir un conflicto o si lo tiene que consulte con su profesional abogado que los abogados estamos trabajando desde nuestras casas por ahora y pretendemos seguirlo haciendo desde nuestras casas pero con los juzgados aulatinamente abiertos en la medida que se vayan instrumentando las formas tecnológicas y telemáticas de comunicación que nosotros pretendemos y están en este proyecto de ley ya presentado doctor respecto al tema de los honorarios hay mucha gente que de repente no puede acceder a los servicios de un profesional del derecho porque los honorarios de repente son caros o en el momento no tiene para pagarlos en fin más allá de los abogados de oficio y demás en este caso los abogados están teniendo algún tipo de contemplación en cuanto a también más allá de lo que les toca vivir sacrificar parte de sus honorarios para que más gente pueda acceder a los servicios de ustedes sí nosotros en el colegio de abogados del departamento de Maldonado tenemos una comisión de responsabilidad social esa comisión se empezó a encargar de este tipo de problemáticas ni bien se declaró la emergencia sanitaria no solamente los abogados ejercemos nuestra profesión y en la medida de lo posible tenemos a nuestros clientes y postergamos el cobro de nuestros honorarios para cuando eso sea posible sino que también en nuestro colegio organizamos actividades solidarias hemos recolectado artículos de limpieza hipoclorito jabón líquido y jabón en barra y se han distribuido en distintas instituciones del departamento pan de azúcar san carlos recuerdo ahora especialmente el el merendero del barrio Kennedy del barrio los eucaliptus la ONG Juana Guerra también hemos distribuido hipoclorito especialmente en la cárcel de las rosas que es una situación muy especial que por suerte por ahora las cárceles no tienen este virus y es una muy buena noticia es decir que los abogados no solamente estamos pensando exclusivamente en nuestra profesión sino que estamos insertos en la sociedad y pensamos también en primer lugar en los justiciables los que tienen derecho al acceso al servicio estatal de la justicia y además también en toda la población y en los más vulnerables ¿cuál es la situación de este proyecto de ley? ¿cuáles serían los pasos a seguir para esperar cómo avanza? Este proyecto de ley se presentó en el día de ayer lunes en la mañana en la presidencia de la Cámara de Representantes con el diputado Martín Lema fue presentado formalmente por el Colegio de Abogados del Uruguay pero trabajamos en conjunto varios colegios del interior en la redacción y catedráticos de la universidad ya hemos tomado contacto con algunos diputados de nuestro departamento dándoles a conocer los textos de ambos proyectos de ley y estamos en contacto con ellos para que sean aprobados lo antes posible tenemos la esperanza de que en este mes de abril se apruebe Doctor queremos agradecerle mucho esta comunicación le mandamos un saludo a la distancia y será hasta pronto Bueno muchas gracias y un saludo para ustedes y la audiencia Muchísimas gracias Nos tenemos que ir a la pausa Florencia Vamos a una breve pausa tenemos mucho más para compartir con ustedes quédense con nosotros en la mañana del 11 Chau chau